El presidente francés François Hollande llamó a defender los valores de la República Francesa del riesgo que representa a la candidata presidencial ultraderechista Marine Le Pen. La aspirante del partido ultraderechista Frente Nacional Marine Le Pen ha afirmado que cambiará algunas de las bases institucionales básicas de Francia, si es elegida y buscará sacar a su país de la Unión Europea y del Euro. Hollande ha dejado de lado su imparcialidad y ha pedido el voto para el rival de Le Pen, el liberal Emmanuel Macron. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas se celebrará el próximo domingo. Los anteos previos dan a Emmanuel Macron como ganador, pero Le Pen ha recortado la ventaja en la última semana. Notimex